Se termina el mes de agosto y como todos los años en el mes de agosto a nivel mundial se celebra el mes de la lactancia materna. Zapatoca desde hace muchos años también viene celebrando, viene realizando diferentes actividades durante el mes de agosto y este año pues también lo estuvimos haciendo a través del Comité Municipal de Lactancia Materna conformado por la Alcaldía Municipal, conformado por la IPS de Gestionar Bienestar Hospital Zapatoca, por las EPS, EscoSalud, CaféSalud, por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través de la modalidad familiar, Mis Primeras Alegrías y por los usuarios de estos programas. Entonces fue así como durante este mes estuvieron haciendo diferentes actividades y en el día de hoy, en esta tarde de agosto, se clausuró con un lactibingo. Importante una forma de aprender sobre lactancia, aprender jugando, aprender ganando. Por eso queremos agradecer a todos los comerciantes que se vincularon regalando premios, ganando premios para este lactibingo, a la Alcaldía Municipal a Gestionar Bienestar, a la EPS, EscoSalud, a todo el comercio que se vinculó. Pero que sean las mismas mamitas las que nos cuenten por qué invitan a los demás, por qué invitan a las otras mamitas a que apoyen la lactancia materna. Doña Luz Marina, por qué invita a apoyar la lactancia materna? Porque es un alimento muy nutritivo y no nos cuesta ningún dinero y se mantiene a los niños más sanos. Bueno, muy bien, gracias Doña Luz Marina. Doña Cristina, que es otra de las usuarias de esta modalidad familiar, Mis Primeras Alegrías. Doña Cristina, ¿por qué es importante darle leche materna a los bebés? Porque los previene de muchas enfermedades, los ayuda a crecer sanos y fuertes y es un buen alimento para ellos. Bueno, gracias Doña Cristina y felicitaciones por ese bebé. Otra de las mamitas usuarias de esta modalidad, Doña Yurley, cuéntenos a todos cómo le ha parecido este lactivingo, esta actividad que se hace para clausurar el mes de la lactancia. Nos ha parecido muy bueno porque hemos ganado dos premios y ahí nos han enseñado que la leche materna es muy importante para los niños. ¿Ganó algún premio? Sí, ya he ganado dos. Ah, muy bien, felicitaciones y también por ese hermoso bebé. Otra de las mamitas usuarias de esta modalidad familiar, ¿cuánto tiene su bebé? Cinco meses. ¿Usted lo ha alimentado con leche materna? Sí, desde que nació. ¿Por qué escogió la leche materna para alimentar a su bebé? Primero, porque es un alimento que no cuesta. Segundo, es un alimento que lo protege de muchas enfermedades. Y tercero, siempre está listo cuando él lo pida. Bueno, entonces, ¿usted invita a todas las mamitas para que practiquen la lactancia? Sí, señora. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones por ese bebé. Otra de las mamitas, doña Marlene, que tiene esta hermosa muñeca. Doña Marlene, ¿usted por qué invita a las otras mamitas y a las familias para que todos apoyemos la lactancia materna? Porque es un beneficio grande para los niños, principalmente. En la economía del hogar, ¿cuánto se ahorran los potes de leche teniendo la lechecita lista en la tetica a la hora que ellos quieren? Son niños fuertes, son niños saludables, son niños que no presentan enfermedades. Apoya al esposo, a los hijos, a los hermanos, a toda la familia que apoyen la lactancia materna. Que cada mamá tenga su tiempo, su espacio, su lugar para amamantar al niño. Que nos protege a nosotras del cáncer de seno, nos protege del cáncer de seno, nos ayuda a bajar de peso, algunas. Muy bien, doña Marlene, entonces, ¿usted invita a otras mamitas para que también, como usted, alimenten a sus bebecitos con leche materna? Claro que sí, hago la invitación para todas las mamás que están embarazadas, las que acaban de tener sus bebés. No les dé miedo amamantar, no les dé miedo darle la leche materna al niño o a la niña. Es un gran beneficio, se estimula el vínculo afectivo madre-hijo. Bueno, nos da muchísimas, muchísimas ventajas, tanto para los bebés como para las mamás, que somos las que amamantamos. Gracias. Gracias, doña Marlene, y felicitaciones por esa hermosa muñeca. Y tenemos una de las docentes de esta modalidad familiar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Gloria Castellanos. Gloria, cuéntale a todos los estudiantes, ¿qué otras actividades se han venido haciendo para, en este mes de agosto, conmemorar y promocionar la lactancia materna? Muy buenas tardes, Patricia. Se han vinculado las entidades de la EPSS, que es COSALUD, CAFESALUD, Gestionar Bienestar de Zapatoca, que es con ustedes. Directamente le damos sinceros agradecimientos a usted, Patricia, por colaborarnos en este mes de la lactancia materna. Con todas las otras mamitas también hemos trabajado allá en la escuela, haciendo las actividades, talleres de práctica, sobre la importancia de lactar a sus bebés. Es importante que la lactancia sea exclusiva de los seis meses, que eso es lo que más se le recalca en este programa a las mamitas, es que sea la lactancia exclusiva seis meses y a partir de los seis meses hasta los dos años ya con la alimentación complementaria. Gloria, además este es uno de los objetivos de este programa, fomentar la lactancia materna. Usted que ya lleva varios años, pues cambió la modalidad, pero ya varios años, ¿usted ve los cambios y los beneficios entre las mamitas que sí practican la lactancia y las que otra por algún motivo, no? Sí, exactamente, uno de todas maneras hay este programa, es con ese fin, ¿no? Ahí en la modalidad uno se les orienta a las mamitas, obviamente, porque ahí ellas dicen que sí, hay mamás que cumplen, hay mamitas que cumplen, pero hay otras que no. Y se ve el resultado, porque obviamente son niños sanos, saludables, obviamente las mamitas también, porque eso les favorece para ellas bajar de peso. Y también en la situación económica, porque obviamente usted la leche materna la tienen en todo momento, al momento que los niños pidan, la tienen. Mientras que de todas maneras cuando ya utilizan los teteros, ahí vienen los problemas, las dificultades, los niños se les enferman. Y hay mamitas pues que a veces sí, como que aceptan, pero hay otras que no, pero de todas maneras, eso es lo importante. En este programa, eso es primordial, es esto, la lactancia materna hasta los dos años, ¿no? Que es lo más que se trabaja ahí en esta modalidad. Bueno, profe, y una ardua labor también ustedes colaborando con la alcaldía y con el hospital para esta clausura del activingo. ¿Qué nos puede contar sobre el activingo? Bueno, nos fue súper bien, o sea, nosotros, pues no nos esperábamos tanta colaboración de la comunidad, porque todos los, ¿qué, cómo se llama? Las personas del comercio, perdón, nos colaboraron al máximo. Ustedes, gracias a Dios, porque fueron cosas muy bonitas que les dieron a estas familias, fueron más de 120 regalos que recolectamos. Casi la mayoría de las mamitas se llevaron sus regalitos, nos fue súper bien, gracias a Dios. Ha sido espectacular. Y a usted, de todas maneras, gracias Patricia por toda la colaboración que usted nos brinda. Siempre nosotros le pedimos un apoyo y usted está presente ahí. Gracias por todo. Bueno, entonces vemos cómo las docentes, cómo las mismas mamitas le están contando a toda la comunidad los beneficios de la lactancia materna. Y apoyar la lactancia materna es una responsabilidad de todos. Es una responsabilidad de la alcaldía municipal, del hospital de Zapatoca, de las EPS, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Pero también es una responsabilidad de la pareja, de las familias. Una mamita necesita mucho apoyo para tener una lactancia exitosa y así sus bebecitos reciban todos los beneficios de la lactancia materna. Entonces, ojalá que se siga practicando la lactancia materna, porque así en Zapatoca vamos a tener niños más saludables, más sanos, más inteligentes, con mejor crecimiento y con mejor desarrollo. Un agradecimiento entonces a todas las entidades que colaboraron para la celebración de la lactancia materna. Y esperamos también que toda la comunidad apoye la lactancia materna. Este fue entonces otro informe para la nota de salud de su magazín Teres Zapatoca, proyectando la imagen actual.